Bienvenidos a Educarte Familia. Bueno, aquí estamos nuevamente con Yvonne Laborda. Muchísimas gracias, Yvonne, por acompañarnos como referente de Educarte Familia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Encantadísima. Es un placer siempre hablar contigo y con todos ustedes. Bueno, para quienes ya están informados, saben que, bueno, siendo parte de nuestra comunidad privada, van a encontrar mucha información, contenido de valor seleccionado. Con Yvonne hemos trabajado recientemente sobre dos temáticas muy importantes. ¿Quieres nombrarlas, Yvonne? Bueno, pues sí, hemos hablado de dos puntos, de los 15 que hay en mi primer módulo de mi formación online en crianza consciente y educación emocional. Es una formación muy extensa, en contenido muy potente, realmente está hecha desde el corazón, para conectar con el alma infantil. Y el primer módulo sobre necesidades emocionales, motrices, ritmos biológicos, etcétera, los dos temas que hemos tratado son la importancia de dar presencia a nuestros hijos, por qué y consecuencias de no darla. Y también hemos comentado la diferencia entre deseo, necesidad, pedido desplazado y adicciones. Dos temas de los 15 que hay. Ya saben, van a encontrar mucha información cuando ingresen a la comunidad privada, es realmente una oportunidad que van a tener de ser acompañados por Yvonne. Por supuesto que todas las preguntas que realicen se las vamos a estar escribiendo y vamos a estar respondiéndolos también. Vamos a tener la oportunidad de tener un en vivo con ella, van a tener un montón de beneficios por ser parte de la comunidad privada. Bueno, creemos que el cambio comienza en el corazón y este es el momento para que podamos comenzar a hacer ese cambio. Así que bueno, gracias Yvonne por acompañarnos y gracias a todos por confiar.